Hola amigos del fútbol, le damos una cálida bienvenida a esta segunda parte de la eliminatoria. Ya se han jugado los primeros 90 minutos reglamentarios, pero ningún equipo se ha puesto en ventaja. Todo se mantiene parejo después del 0 a 0 de la ida. Mayor igualdad imposible, hay una expectativa enorme en cada rincón del estadio. Todos estamos esperando que los protagonistas de este encuentro nos regalen un gran espectáculo, como ya hemos visto a lo largo de la Copa. Este es un gran monumento al fútbol, le sobra prestigio, me historia. ¡Gracias! 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 Señoras, señores, por así abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Madrid frente a Manchester. Madrid se trajo un empate de visitante que puede ser muy importante en este segundo encuentro. Aunque si tenemos otro empate hoy acá, todo va a depender de los goles como visitante, de la largue o de los penales. Nadie levantó la bandera, puede ser el gol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Grítalo con fuerza! ¡Que explote el corazón! ¡Un verdadero golón! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. La cancha que termina pagando muy, pero muy caro. ¡Manchester anotó el primer gol en este partido definitorio! ¡Azpilicueta! ¡Correa! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡La tira larga cerca del área! ¡Kovacic! ¡Walker! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! ¡Coque! ¡Grisman! ¡Correa! ¡Rubén Díaz! ¡Corta el pase y tranquiliza! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Bernardo Silva! ¡Me gusta este avance por izquierda! ¡Están complicando al lateral! ¡La juega profunda! ¡Balón de nuevo hacia adentro! ¡Intercepta justo ese balón! ¡Y corta un buen avance del equipo rival! ¡Foden! ¡Eso pareció infracción! ¡Y el árbitro la cobra! ¡Gran oportunidad! ¡Extraordinario arquero! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡Eso era un gol cantado! ¡Coque! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Foden! ¡Foden! ¡Aspilicueta! ¡Comete una falta innecesaria! ¡Grisman! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Walker! ¡Walker! ¡La juega hacia arriba! ¡Pasó muy bien! ¡Lo cortan justo! ¡Si superaba el marcador quedaba solo en el área! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Saca el remate! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡La puso en un lugar inigualable! Creo que acá no se le puede dedicar ninguna responsabilidad de arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. ¡Gol! 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 Mendy, la abre al sector izquierdo, buen pase, Jiménez, Coque, mira el reloj y marca, casi media hora de juego. Rodri, Foden, la tira lejos de su campo, Correa, Griezmann, abren la pelota con ese pase a hueco. Tremendo impacto con la cabeza. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Magnífico, brillante, sensacional con este gol. Están arriba del resultado global. Sion, así es como se hace un contraataque perfecto. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Y arranca la contra. Gran pase a través de la defensa. Rodri se la saca de encima. Carrasco. Cuidado, esta puede ser muy buena. Abre muy bien la defensa con este pase. Foden busca a los delanteros con un pelotazo. Kovacic abre la defensa con un pase entre líneas. Recibe el pase en el área. Tremendo cabezazo. Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. La juega profunda. Laporte la tira lejos de su campo. Es un pase que rompe la defensa. La saca fuerte allá arriba. Kovacic. Lo toca clarito. Estilo libre. Arriesgó de más con esa entrada durísima. Y está correctamente amonestado. Cuidado, que puede terminar el gol. Le da de ahí. Bernardo Silva. Allí la recibe. Cuando viene el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad. Final de los primeros 45 minutos. Madrid dio vuelta el partido contra todos los pronósticos. La bronca que debe tener el técnico Riuay. Así llegamos al final del primer tiempo. Hay varias palabras que describen estos 45 minutos. Frenéticos, intensos, cambiantes, emocionantes. Cuando se da un partido así, hay que dejar todo análisis de lado y simplemente gozar. Madrid se va al descanso por un gol de ventaja. El marcador sigue abierto. Y en la segunda parte puede pasar cualquier cosa. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. Kovacic. Rodri. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Allí avanza con todo. Gran paz a través de la defensa. Metió el disparo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! La gloria. La gloria es toda suya. Extraordinario, magnífico, sensacional. La serie. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. El pase gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. Rodri. Rubén Díaz. Laporte. Bendy. Debrin. Abre el juego por la izquierda. Foden. No puede hacerla llegar a sus delanteros. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Intenta un pase al vacío. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Comasic. Bernardo Silva. Le ponen el cuerpo para moverlo. Carrasco Madrid recupera la pelota y busca adelantarse la juega profunda Correa Debrin Walker No puede hacer pie Saque desde la banda Los entrenadores ambos han decidido realizar cambios en sus equipos Coque Lemar Abre la defensa con un paso entre línea Le pega el arco Y se luce el uno con este atajadón Muy bien, tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Depay Entró para darle más control al equipo Y más fluidez al circuito de pases Es una buena variante Traba, lucha y gana el balón Savic Walker Intercepta justo a tiempo Mete un centro Recupera Vuelve a tener la posesión Aquí le está dominando Griezmann Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir Y si Si quieren empatar Lo van a tener que arriesgar un poco Se eleva y cabecea Estaba bien ubicado No la pudo meter Ahora Es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan Para tirar el centro Y cuántos problemas Para marcar dentro del área Las dos cosas no Siendo garantía de nada Estamos viendo unas lindas combinaciones Por este costado Mirá, mirá Mirá como tocan Si, me parece que el técnico Le pidió a los laterales Que se cierren más Que participen de la circulación En el centro de la cancha Siempre es una ventaja Tener más gente en ese sector Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y se lleva la pelota Depay Griezmann maneja el balón Abre muy bien la defensa Con este pase ¡Booool! Para el otro lado ¡Qué macana se mandó! ¡Gol en contra! ¡Lo quieren liquidar sus compañeros! Y deben estar lamentándose muchísimo Por ese gol en contra No, no es para... Si vamos a ser justos Esto fue pura suerte Pero para no ser negativos Realmente hace que el partido Se ponga interesante A veces los errores Son los que definen partidos Como estos Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate El juez invalida la jugada A distancia de juego Le pega fuerte hacia adelante Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Griezmann Es un pase que rompe la defensa Es elogiable que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival Es una invitación Para que les amarguen el partido Gran pase a través de la defensa Lindo pase que parte a la defensa Ahí va Puede tirar Gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol! Verdaderamente increíble. Ahora sí, puede estar definido el partido con este goy. Le pegó como venía. Llegó una definición inolvidable. Cuando salió el centro, fijó la mirada en la pelota y no lo dudó. Qué bien puso el pie para sacar esa volea. Un gesto técnico exquisito. Este muchacho, bien inspirado, viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. Partido liquidado, me parece. ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada. Tiro libre, dice el árbitro. Se gana la amarilla. Merecida, nada que discutir. Los jugadores no entienden las consecuencias que puede traer una simple infracción. Y más cuando era completamente editable. Bernardo Silva hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal. El cartel señala cuatro minutos adicionados. Abre muy bien la defensa con este pase. Saque desde la banda. Busca el delantero. ¡El cabezazo! Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido final del encuentro. El equipo sigue en carrera. Iván Buckebrás. Así es el fútbol, ¿no, Diego? Nadie hubiese pensado un final de esta manera para dar vuelta a esta historia. Esto es así. Contra estos equipos no te podés confiar. Tenés que estar concentrado los 90 minutos. Porque en cuanto te relajas, te dieron vuelta al partido. Señoras, señores, amigos del fútbol. En nombre de todo este equipo, muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo partido. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!